Autoridades de la Iglesia, Fuerza Pública, Tránsito, Municipalidad, Ministerio de Salud fueron parte de la reunión de este jueves en torno a todo el operativo que rodea la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en 2019 y que reuniría a unas 40 mil personas en Pérez Celedón. Esta reunión tuvo lugar en la Casa Sinaí en San Isidro del General. En este plano se presentaron ante los diversos representantes lo que se tiene planeado para el Día Diosesano en el Parque de la Ciudad. Dada la cantidad de gente que se espera en un evento masivo de estos tanto las autoridades de la Iglesia como las autoridades de gobierno tienen que trabajar en una concordancia ahí y pues pensémoslo en este sentido cualquier evento masivo, cualquier evento grande que se realiza siempre tiene que llevar la coordinación de Fuerza Pública, Tránsito, Bomberos, Cruz Roja el caso nuestro también de la Municipalidad entonces un poquito es entrar en comunicación para estar trabajando en concordancia las actividades que se van a realizar. Todos los aspectos de logística se están viendo de forma minuciosa para garantizar la seguridad de todas las personas que pasen por Pérez Celedón. Correcto, estamos coordinando la visita del Papa en lo que es seguridad se van a mandar unos buses por la costanera y otros peregrinos por el lado de Pérez Celedón estamos ansiosos de recibirlos bien y que disfruten la visita del Papa lo que es logística es bastante complicada, se piden refuerzos casi siempre para monitorear, para que la gente esté tranquila, segura y pueda asistir ya que se esperan peregrinos de todos lados del mundo literalmente. La visita del Papa a Panamá hace que las coordinaciones vayan desde Pérez Celedón hasta Paso Canoas, por eso se realizaron hasta el momento una serie de reuniones para que todo esté coordinado. Lo menos en Paso Canoas hemos tenido siete reuniones en los últimos cuatro meses pero son varios niveles, verdad, porque en Paso Canoas tema de migración tema de todo lo que es policía de aduanas, a nivel aquí regional un poquito lo que va a implicar el paso de los peregrinos, qué previsiones debemos tener a nivel también local con la municipalidad un poquito el evento con los peregrinos que vienen a los días en las diócesis y también a nivel un poquito de gobierno central ya esa parte pues yo asistí a una reunión pero allá se encarga el secretario ejecutivo de la conferencia episcopal en lo que es la pastoral juvenil. Se calcula que unos dos mil buses pasen por la frontera sur durante la jornada mundial de la juventud. Tenemos nosotros una afectación directa porque todo lo que son los peregrinos y personas que vienen de otros países van a utilizar nuestro país como un puente para acercarse a Panamá, de ahí que tanto en frontera con Nicaragua como en el sector acá de Panamá, Paso Canoas, tenemos lo que es a partir de hace como un mes, dos meses reuniones diarias constantes para ver el tema de lo que es este evento que se va a dar como tal. La buena comunicación entre las distintas organizaciones hacen que todo camine bien a pocos meses de la actividad. Como ya se tiene un poquito previsto lo que se va a hacer y también se tiene experiencias de otras jornadas y Panamá está muy bien preparado, nos ha estado acompañando también. Entonces siento que el tema aquí más que todo es comunicación, lo que se hace desde la iglesia, comunicarlo y lo que hacen las autoridades también. Entonces más bien estas reuniones han sido un poquito para ponernos de acuerdo, hablar el mismo lenguaje pues. Entonces han sido más que todo de comunicación. Se espera que se realicen más reuniones para terminar de afinar detalles.